La implementación del número único de llamadas de emergencia 911 es un gran paso que exigió de un esfuerzo, compromiso y participación de todos los órdenes de gobierno, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, quien destacó el papel que desempeñarán los operadores de los 194 centros que operan en el país. Se incorporan al 911 194 centros de atención, a donde anteriormente convergían 500 o del orden de 500 números de emergencia. Por eso, pues hay quien regalaba, usted recordará, y se actuó a inicio de año, un calendario donde en la parte posterior del calendario venían toda una lista de los varios números de emergencia, a cuales llamar a la Cruz Roja, a los servicios de atención médica de cada estado, a la policía, números distintos que había en todo el país. El titular del Ejecutivo Federal aseguró que el sistema funciona de manera adecuada. He decidido probarlo, desde mi número celular y desde el número de oficina llamé y simplemente dije, estoy haciendo una prueba. Les dije, les sabe el presidente de México, no sé si me lo creyeron, pero estoy probando que realmente este número realmente me lleve a un centro de atención de emergencia y sí funciona. Destacó la eficiencia que tendrá el 911. Lo que hoy hemos logrado es que el 911 enlace y georreferencia, es decir, ubique en dónde se encuentra el teléfono desde el que se hace la llamada para prestarle un auxilio y un apoyo mucho más rápido del centro de atención de emergencias más cercano a donde se encuentre ese número telefónico, desde el cual se haga la llamada de emergencia. Posteriormente, el presidente inauguró el Centro de Convenciones y Exposiciones del Estado de México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.